¿Cierro? Sí. Sí, ¿qué tal? Vamos a ver si... Nos vamos a desfacer, nos vamos a desfacer. Hay unas gafas en la mesa, no sé si hay... Sí, Artur no se las va a llevar al final. Vale. ¡Hola, qué tal! Bienvenidas a nuestro vlog de Nueva York. Oye, esto es ruido de Nueva York. Esto es como estar metido dentro de una película. Los pitas, los bomberos, los taxis, los camiones, eso y todo. Bueno, en fin, estamos con nuestro amigo que vamos a ir al parque, a pasear a su perro, a hacerle un poco de bebida. Luego ya yo creo que él nos dejará y nosotros aprovecharemos para hacer alguna excursión. Y luego aprovecho para contarles que ayer fue un poco desastre la llegada al aeropuerto. Esperamos dos horas en aduana. Luego a mí me metieron dentro de inmigración. No sé por qué, me hicieron tres preguntas y ya está. Pero bueno, me metieron dentro. Luego cuando salimos la gente que habíamos contratado para llevarnos no estaba. Se había ido porque habíamos parado mucho. Menos mal que nuestro amigo tiene contratado lo de Uber. Y fuimos con Uber. Y fuimos con Uber. Y nada, y la noche pues más o menos bien. Arturo cuando llegamos al apartamento se despertó. Entonces aproveché para pasarle una toallita, cambiar el pañal y demás. Le di un biberón para que aguantara más. Y se despertó como a las cinco de la mañana más o menos. Que venía siendo en España a las diez. Era de esperar. Y luego nada, le volvimos a dar otro biberón. Y se durmió. Y hasta las ocho más o menos. Con lo cual, bastante bien. Nosotros conseguimos descansar. Yo me encuentro descansada. Lo que pasa es que yo creo que esta tarde voy a estar quedado perdida. Y el plan de hoy pues es lo que digo. Pasear. Y yo creo que como vamos a ir ahora a donde la casa de John Lennon. Que está cerca de Central Park. Luego ya aprovecharemos y iremos yo creo que la primera excursión. Va a ser el Rockefeller Center. Porque es lo que está pues más cerca de allí. Y luego haremos algo más. Porque la verdad es que aquí al final te pones a mirar un mapa y está todo cerca. Si estás preparado para caminar está todo cerca. Mi look de hoy es este que ve. Intentaré sacar un poquito después. Los tenis blancos de Panamaya. Y Arturo también tiene tenis de Panamaya. Que los recomiendo para los hombres. Que quedan súper bien. No sé si lo ven. Por ahí. Quedan súper bien. Y son súper cómodos. A mí me parecen súper modernos. Que lo tengan en cuenta. Y Arturillo pues nada. Está aquí. Temperatura. Pues para mí a la sombra hace frío. Porque aquí es una ciudad bastante ventosa. Y a la sombra se frió en el sol. Pues puede estar bien. También es verdad que es bastante tempranito. Y después ya a media mañana van a ir haciendo como 20, 20 minutos. Creo que es la máxima de hoy. Pizza. ¿Esta es la super pizzería? No. No. Allá. Ah, ok. Ah, bien. Bueno, y luego la vemos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Amsterdam, Amsterdam. ¿Qué le vamos a dormir? 72 y Broadway. 72 y Broadway. Vale. Está durmiendo Momento perro caga No traemos su bolsa Vamos a empezar con las americanadas Voy a tomarme este Detox Este Detox es del sitio que acabamos de ver Que estaba en Amsterdam, Columbus Columbus 71 Vale ¿Dónde están los pajaritos? Mira ahí a tu lado Mira los pajaritos ahí No, ya se fueron Ya ¿Sabes lo que quieres, Maí? Se pasa en America ¿Se van a casar o se van a casarlo aquí? No sé, no me voy a vender a comer ¿Qué? No, 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 no Es así porque sube Yo voy a la primera No, 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 no ¡Adiós! ¿Dónde quiere ir? Allí, con los pies con la pelota Sí, pues no queda nada Bueno, decidimos, nos vamos a Rockefeller Center No se va a poner en verde nunca Aquí no es verde, aquí se pone... Blanco Venga, algún día pasaremos Mira, si el local este pasa, lo servís también Eh, ahora te digo Pregunto a vos, Arturo, que es sexy No sé, yo sé que estuve aquí sentada la última vez Porque tenía unas llagas que me moría ¿Dónde vas, María? A Rockefeller Center ¿Dónde está? En la 6ª avenida ¿A la hora de Rockefeller? No, en la 6ª con... entre la 47 y la 50 Top of the Rock Bueno, adiós $5,20 Ores, ¿no? A la 5ª con... entre la 48 Sabare de la 21ª En la 15ª con... entre la 21ª ¿En la que cierre la 48ª con la 19ª? ¿En la 25ª? ¿En la 25ª? ¿En la 25ª? Un saludo ¿En la 25ª? ¿En la 25ª? ¿En la 25ª? ¿En la 25ª? ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, se comen aquí ahora cuando hacen un tiempo de cerraza para comer, pero este invierno es donde vienen a a esquiar a patinar sobre el hielo Este es el edificio de Roseles y ahí arriba es donde acabamos de estar Vienen la tienda de Lego ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Venga, abre, corre! ¡Gracias! ¡13! ¡12! ¡Contrarreloj! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡ y ¡Viva! 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 Esta es la esquina de la foto Sí, 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 vamos a almorzar hoy ahí Porque nos queda de paso Y luego el postre, ahí, en los heladitos esos típicos de New York Hombre, por típico también podría echarme un hot dog Instagram, eh? 20 euros, 20 dólares, pero con una pizza 20 dólares, una pizza de pizza Vale, hoy querí la fiesta con la 49 Ah, 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 ah Ayyy, ay mi cabecita Ay mi cabecita, cuanto he ruido Ay mi cabecita Once again, we 한 işte 2 dólares mi perrito, 5 dólares el perrito especial de Arturo y lo que se está pidiendo ahora no se que es. ¿Cuál vas a pedir? Double chocolate rainbow, fútbol. Mezido al, hoch синacos, fueron las muestras, un descanso, un descanso. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el museo de historia natural, vamos a ir, pero que sepan que esto es pura escalera y para venir con el cochito yo no encuentro las rampas por ningún lado, que lo sepan, pero esta linea de metro si tiene ascensor, así que podemos bajar, subir y hacer todo con el cochito y por esa parte muy bien, pero esto es muy mal, mira ahora todos esos escalones los tenemos que subir pues como dos magos. ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Roar! Ya llegan ¡Qué guay! ¡Qué guay! Los elefantes Arriba 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 ¿Cómo se llama esto? Arriba Tapa Arriba 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 No sé loz canravbe Car窓 Arriba 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 ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Sí, cuando hacen la hora del té, ¿no? Bajo en el teléfono Ahí está el teléfono Puedo grabar con una mano Puedo alzando Puedo grabar Y nosotros no, ahora mismo Vamos a poder ir, pero Ha escuchado y me está entendiendo Pero me está inhalando por completo Cansancio, agotamiento absoluto Bueno, acabamos de llegar al piso Arturo está durmiendo Y están decidiendo que Vamos a ir a cenar Vamos a cenar por aquí cerca, por los alrededores Porque nos vamos a llevar a Arturo Pero tenemos que venir pronto Porque tenemos que bañarlo y darle la cena Y nada, yo estoy muerta Tengo un sueño Me duelen los pies Bueno, me duelen los pies, no Pero estamos parados O sea, es que es normal No sé si voy a poder salir por aquí otra vez Lo que vamos a hacer mañana Pues está muy bien A las mañanas hay un plan de Arturo Así que a ver si es un juego así como un poquito más especial Y nada Eso, eso es todo por ahora Música Música